Esta es información de último minuto, un grupo de sicarios en motocicleta desataron una infernal balacera a solo dos cuadras de la sede policial del Departamento de Investigación Criminal en el Callao. Este enfrentamiento dejó agonizando a un hombre que iba conduciendo una camioneta y que terminó estrellándose en una vivienda. Este hombre sería un ex trabajador municipal, es una noticia en desarrollo. Un grupo de sicarios le disparó cuando iba manejando esta camioneta, el hombre pierde el conocimiento producto de los impactos y termina estrellándose en la fachada de esta casa. Se está desarrollando esta noticia, esta información, la policía ya ha cordonado la zona y están verificando las cámaras de seguridad del lugar para determinar cuántos sicarios participaron de este ataque. Y también determinar cuál sería el motivo de matar, asesinar a este ex trabajador municipal, porque no le robaron nada según las primeras investigaciones. No sabemos si es un ajuste de cuenta, un trabajo de sicariato, pagado por otra persona, todo aún es materia de investigación. Ahí están los peritos de criminalística y la zona cercada. Repetimos la información, hace aproximadamente media hora ocurrió esta balacera en el Callao. Ahí vemos la placa del vehículo donde circulaba un ex trabajador municipal que perdió la vida producto de los impactos y terminó estrellándose contra la fachada de este inmueble. Pero por supuesto vamos a tener el desarrollo completo de esta información más adelante.